Dímelo Fonsi La noche está tan perfecta que bien te ves Ese vestido corto te queda bien Tú sabes que eres mi morena De todas tú eres la primera Yo a ti te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta mamita Date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta mamita Date la vuelta mamita Entonces síguete moviendo Siguete moviendo Cómo se congelará Vamos este momento Siguete moviendo Entonces síguete moviendo Siguete moviendo Yo sé que estoy por dentro Siguete lo que siento Siguete moviendo Y ella no cambió mi nena Con ella todo fluye el natural Como nati bien criminal Yo vine normal Y ella me sacó el animal Si me dejas yo te puedo llevar De Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela Baby te llevo a donde quiera Todo lo hacemos a tu manera De Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela Baby te llevo a donde quiera Todo lo hacemos a tu manera Así que Date la vuelta mamita Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta mamita Date la vuelta mamita Date la vuelta mamita Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta mamita Date la vuelta mamita Entonces síguete moviendo Siguete moviendo Cómo se congelará Vamos este momento Siguete moviendo Síguete moviendo Entonces síguete moviendo Síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento Síguete moviendo Ya atrás, ya atrás Uno con ese cuerpo no se equivoca Bailando me pegué y la ves en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que este loco a ti te pone loca Vacílalo, vacílalo Vacílalo Ya llego yo, ya llego yo Sos una princesa bien mala Traviesa con esa hermosura de pies y cabeza Así que date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta mamita Date la vuelta mamita Entonces síguete moviendo Síguete moviendo Cómo se congelará Vamos este momento Síguete moviendo Síguete moviendo Entonces síguete moviendo Síguete moviendo Yo sé que estoy por dentro Siente lo que siento Síguete moviendo Síguete moviendo La noche está tan perfecta Qué bien te ves Qué bien te ves Ven y date la vuelta Por mí otra vez Que te ves es ¿Qué es?